Hola, hola mi familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Para quienes aún no me conozcan, yo soy su amiga Erika Mireles. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su canal donde encontrarán videos de emprendimiento, finanzas personales y motivación. El día de hoy vengo a responderles muchas de las preguntas que surgieron en los comentarios de un video pasado titulado ¿Cómo comenzar a invertir en la bolsa de valores? Así que hoy vengo a responder todas sus preguntas, entre las cuales están estas. ¿A los cuántos años puedo comenzar a invertir en la bolsa de valores? ¿Con cuánto debo comenzar a invertir? ¿Cómo comprar y vender acciones? ¿En qué plataformas aceptan un IT number? ¿Dónde están mis ganancias? ¿Cómo puedo convertir mi dinero virtual en dinero físico? Pues estas y muchas otras respuestas te las daré aquí. Así que quédate que aquí comenzamos. ¿A qué edad puedo comenzar a invertir? Mi respuesta es, en la mayoría de las plataformas a los 18 años. ¿Con cuánto dinero debo comenzar a invertir en la bolsa de valores? Esta respuesta no te la puedo dar. Depende de cuánto tú quieras arriesgar. Mi consejo sería este. Primero, edúcate. Descarga un simulador de la bolsa de valores. Yo te recomiendo este, que es Wall Street Magnate, o en español Wall Street Magnate. Descárgalo. Practica por algunos meses. Y después que sientas que más o menos ya estás un poco preparada, tú decide cuánto quieres arriesgar. Utilizo la palabra arriesgar, porque en todo hay un riesgo. Recuerda que como puedes ganar, puedes perder. Así que no te vayas a quedar sin comer por estar invirtiendo. ¿Cuáles son las mejores plataformas para empezar a invertir en este 2021? Pues yo te recomiendo cuatro. Si tienes un número de seguro social, te recomiendo Robinhood o M1 Finance. Y si tienes solo un IT number, te recomiendo Accords o Finhabits. Si quieres saber más a fondo qué te ofrece cada una de estas plataformas, tengo un video anterior a este titulado Los mejores brokers para comenzar a invertir en este 2021. Igual te lo dejo aquí en la cajita de descripción. Si le das clic al enlace, directamente te llevará el video. La siguiente pregunta es cómo comenzar a comprar y vender acciones. Para comenzar a comprar acciones y valores comerciales, hay que abrir una cuenta en la plataforma de tu elección. Para abrir la cuenta, solo te pedirán asociar tu cuenta bancaria. También te pedirán tu número de seguro social o IT number. Te pedirán también datos muy básicos como tu dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, etcétera, etcétera. Una vez que tengas la cuenta abierta en cualquier plataforma, debes transferir dinero de tu cuenta del banco a tu cuenta en la plataforma. En mi caso, desde hace casi cuatro años, yo tengo una cuenta en Robinhood. Para transferir dinero a Robinhood, te voy a mostrar cómo se hace. Te vas a donde dice Cuenta, Banking. En el caso de mi esposo, que es el dueño de la cuenta, tiene el M&T Bank. Tú pudieras poner Wells Fargo o el banco que tienes. Transferir de el banco a Robinhood. ¿Cuánto? La cantidad que tú quieras. En el caso de que transfieras 300, 500, 1000 o cualquier cantidad con la que quieras iniciar en Robinhood, los tendrás inmediatamente porque Robinhood te los presta. Pero si depositas, por ejemplo, 3,000 dólares, ahí solo te van a aparecer 1,000 dólares inmediatamente y los otros 2,000 te van a aparecer en dos o tres días. Los 1,000 te están apareciendo porque, como te digo, Robinhood te los está prestando. Pero en dos o tres días que se haya completado la transferencia bancaria, te van a aparecer los otros 2,000 que te hacían falta. Esto es algo un poco complicado de explicar. Ojalá haya quedado claro. Bueno, entonces, suponiendo que yo solo quiero transferir 1,000 dólares, le pongo aquí de mi banco a Robinhood, 1,000 dólares. Le doy Revisar, Review Transfer. OK. Y Submit. No le voy a dar porque yo no quiero transferir nada y creo que ni siquiera puedo porque tengo que poner mi contraseña. Pero bueno, lo que quería mostrarte era que solo aquí. Bueno, ya supongamos que ya pasaron los 3 días. En el caso de que depositaras más de 1,000 dólares, entonces ya puedes empezar a comprar. Entonces, ahora sí te vas a Portafolio. Y te van a aparecer los 3,000 o 1,000 o lo que hayas depositado. Entonces, ahora sí vas a empezar a buscar las acciones que quieras. A mí, ya se los he mencionado, me gustan las empresas de renombre. Las empresas famosas como Apple, Microsoft, Tesla, Twitter, empresas reconocidas. Entonces, aquí voy a buscar una acción de Microsoft. Puedes comprar fracciones de acciones o puedes comprar acciones completas. En este momento, una acción de Microsoft completa cuesta 245 dólares con 19 centavos. Aquí está. Si te aparece dólares, quiere decir que puedes comprar fracciones, puedes comprar por dólares, ya sea 50, 100, 120. Pero si tú quieres comprar la acción completa, como en mi caso, a mí me gusta así, entonces le das aquí en Shares en vez de dólares. Entonces, aquí te aparece cuántas acciones quieres comprar. Supongamos que yo solo quiero comprar una. Entonces, me voy aquí a este botón verde que dice revisar la orden, review order. Lo malo de esta plataforma es que solo está en inglés. Y para entrar a Robinhood solo te permite usar número de seguro social. No te permite el ITIN o ITIN number. Bueno, entonces, quiero comprar una acción. Le doy revisar orden y buy. Y listo. Queda comprada la acción. En este caso, no le voy a dar buy porque no la quiero comprar. Pero solo era para mostrarte cómo se hace. Ahora te voy a enseñar a vender. Voy a vender una de las acciones que me ha dado mucho trabajo. Bueno, más bien me ha quitado mucho dinero. Mi novio la compré cuando estaba muy cara. Entonces, tengo 36 acciones de inovio. Voy a vender. Le doy aquí en Shares. Acuérdense que dólares es comprar fracciones o vender fracciones. Aquí hay buy o sell. Yo quiero comprar o vender. Entonces, me voy a sell porque yo quiero vender. Ya tengo 36. Supongamos que quiero vender tres. No voy a poder porque me pide la contraseña. No sé por qué me esté pidiendo la contraseña. Entonces, no las voy a vender. Pero le pongo que quiero vender tres acciones de inovio. Entonces, le doy review order. Y le voy a dar a sell. No me va a dejar. Les digo que me está pidiendo la contraseña. Así que solo es para enseñarles. Ok. Ya les enseñé a comprar y vender. Ahora, muchos de ustedes me han estado haciendo la siguiente pregunta. ¿A dónde se van mis ganancias? Ah, pues chequen el dato. Es fácil de comprender. Me voy aquí a mi portafolio. Y voy a agarrar una de las acciones en las que voy ganando. Apple. Con Apple voy ganando. Cuando yo compré Apple, compré cada acción a 74 dólares con 67 centavos. Eso quiere decir que más o menos voy ganando 60 dólares. Entonces, ¿cómo le hago yo para separar mis ganancias? Si es que quisiera sacar mis ganancias. Ah, pues entonces le doy aquí. Acuérdense que buy es para comprar, sell es para vender. Entonces, si yo solo quiero separar mis ganancias, ahí tendría que poner aquí en vez de shares, que son acciones completas, tendría que ponerle en dólares. Voy ganando 60 por acción, entonces yo tendría que ponerle 60. Supongamos que nada más tuviera una acción. Tengo más, pero supongamos que tuviera una acción solamente. Ahí le doy review order y sell. Estoy vendiendo una fracción de la acción. Recuerden que cuando yo la compré, la compré a 74, 67. Ahora una acción completa cuesta 135, 86. Entonces, esa es una forma de sacar tus ganancias. Otra forma de la que tienes ganancias es por dividendos. Los dividendos es solamente la repartición de los beneficios que ha obtenido alguna empresa. Por ejemplo, no se saca 100 millones de dólares Apple de ganancia en, no tengo idea, en qué será un mes vamos a ponerle 100 millones de dólares. No tengo idea si esté diciendo una tontería, pero bueno, supongamos. Entonces, si hay millones de gente que compraron acciones, esas ganancias las reparten entre todas las millones de acciones que han vendido. Te tocan algunos centavitos, pero si tú tienes mucho dinero, por ejemplo, los grandes empresarios como Warren Buffett, los grandes inversionistas, perdón, aparte de empresarios. Ellos viven de sus dividendos. Hay acciones que te dan 60 centavos. Hay algunas que te dan más por por acción. Trimestrales, porque generalmente son trimestrales o semestrales. También la mayoría de los que me han dado dividendos han sido trimestrales. A ver, déjenme ver, a ver si puedo meterme aquí. History. Pienso que aquí me van a salir los dividendos. Entonces, hay multimillonarios que jamás sacan su dinero. Lo tienen invertido ahí. Solo cuando ven alguna buena oportunidad, compran o venden. Si checan, yo aquí tengo dividendos de Apple. Tengo 328 que están por pagarme. 328. Por acá tengo uno de Global. No sé cómo se pronuncia. De un Global X Superdividendo. 105. Tengo de American Express. 43 centavos. Porque solo tengo una acción. Entonces, bueno, trimestralmente vas haciendo tu dinerito. Desde aquí yo de nada más de estas 3 compañías, pues, tengo casi 5 dólares. Así que imagínense, para quienes tienen invertidos millones de dólares, de ahí se mantienen y viven cómodamente. Entonces, eso de los dividendos, sí te lo separa este Robinhood. Te lo da como ganancia. Entonces, eso sí lo puedes transferir de tu cuenta de Robinhood a tu cuenta de banco en cualquier momento. Igual, cuando vendes una acción, otra vez, déjenme voy a mi portafolio. Miren, otra vez explico. Aquí tengo 19,070 dólares que yo puedo invertirlos en lo que yo quiera. Cuando yo quiera, los tengo libres de las acciones que vendí hace 3 meses. Tremendo error. Bueno, aquí es donde Robinhood o la plataforma que uses te va a mandar esos dividendos para que tú los uses en lo que tú quieras. Si tú quieres transferirlos de tu cuenta de Robinhood a tu cuenta de banco, tendrías que hacer esto. ¿Dónde está? A ver, ayúdenme, ayúdenme. Banking, a ver si es ahí. La verdad que ya tengo días que no me meto a Robinhood. Desde que empecé esto de YouTube, me olvidé de Robinhood. Ya no sé cómo usar. Bueno, transferir. Sí, aquí está transfer de tu banco a Robinhood. O igual, si yo quisiera transferir mis ganancias o mis 19,000 que tengo por ahí sin usar, entonces haría esto de Robinhood a mi banco. Bueno, al de mi esposo porque la cuenta está a su nombre. Yo puedo mandar, no sé, mandaría mil dólares. Entonces, le doy review transfer. No lo voy a hacer porque no quiero transferirlos. Estoy guardando para comprar acciones en un momento oportuno. Pero si yo quisiera, pues le doy review y en dos o tres días se me va a transferir. Es lo mismo cuando tú transfieres de tu cuenta de banco a Robinhood que si transfieres de Robinhood a tu banco. Va a tardar de dos a tres días y generalmente es tres días en aparecerte en tu cuenta de banco. Así que no se me asusten. Hace ratito me escribió una muchacha en un comentario que estaba asustada que Robinhood le había cobrado dos veces 2,000 y que solo le aparecían mil y no los podía transferir de vuelta a su cuenta de banco. Bueno, los mil que le aparecían son los que les digo. O sea, instantáneamente Robinhood te presta mil, pero la transferencia aún no estaba hecha. Entonces, esos 3,000 restantes le iban a aparecer a esa muchacha hasta en tres días. Así que no me entren en pánico. Las transferencias tardan de dos a tres días. Déjenme ver qué otras preguntas tienen. Creo que ya son todas. Por aquí me voy a mi portafolio. ¿Cómo convertir mi dinero virtual que tengo en la plataforma en dinero físico? Pues es lo mismo lo que les acabo de repetir. Transfieres de tu cuenta de Robinhood a tu cuenta de banco y pues ya es dinero. Ya en cualquier momento puedes ir a tu banco o presentas tu ID, tu licencia de manejar o tu pasaporte o lo que hayas dado y te dan dinero en efectivo o puedes usar tu tarjeta de débito. Ahí ya está tu dinero. Bueno, pues yo creo que son todas las preguntas que me habían hecho. Si tienen alguna otra preguntita, déjenmela aquí en los comentarios. Espero que les pueda contestar de manera corta porque ya ustedes me están pidiendo que los instruya. La verdad que no soy súper profesional en esto de las inversiones. Entonces, la verdad que no los puedo instruir. Tengo tres niños que atender y un cuarto niño que es mi esposo. Tengo que cocinar, que lavar, que soy microempresaria. Entonces, tengo tantas cosas que hacer que discúlpenme, no puedo contestar llamadas una por una porque nos agarramos platicando ahí largo y tendido y duró una hora o una hora y media con cada uno de ustedes. Entonces, ya no estoy atendiendo llamadas. Si ustedes quieren hablar conmigo vía teléfono, por ahí acabo de poner el botoncito de unirse. Ustedes dan una donación. Depende de cuál sea la membresía que quieran agarrar. Creo que hay de 2.99, de 4.99, de 9.99, algo así. Pero algunas son para llamadas. Disculpenme, pero fue la forma que encontré para darme más tiempo para mí y para mi familia, ya que esto de YouTube es un poquito absorbente, requiere de tiempo para estar preparando temas para los videos. Entonces, ya no podía atender tantas llamadas. Mil disculpas. Pero si tienen alguna pequeña pregunta que yo les pueda responder en corto en los comentarios, pues con todo gusto, aquí estoy. Entonces, sin más que agregar, me despido como siempre, enviándoles muchísimos abrazos, muchísimos besos y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Si yo puedo, tú puedes. Hasta la próxima. No olviden dejarme su dedito arriba y su comentario. Si no tienen nada que decir, por lo menos dejen un corazoncito. See you later.